Música Gerson Manuel Sánchez Perilla Nació el primero de mayo de 1987 Cumplió 28 años de edad y a tan corta edad ya había recorrido con éxito su carrera profesional de ingeniería ambiental para lo cual desempeñó acciones de carácter social y preservación del hábitat en sendas misiones a través de pastoral social de la diócesis de Ocaña y últimamente en la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña Música En esta alma mater había emprendido la creación y funcionamiento de un jardín botánico El ingeniero Sánchez Perilla sufrió quebrantos de salud hace 11 días lo que obligó a sus familiares a afrontar un verdadero calvario para que fuera recuperado por la EPS Salucop en clínicas de San Juan del Cesar y Valledupar Sin embargo, a decir por sus amigos y familiares y como suele ocurrir con pacientes de alta complejidad cuando llegan a estos lugares las dificultades para recuperarse parecieran que le ganaran la batalla a la vida Por su estado crítico fue remitido a última hora a la clínica Corpas de la ciudad de Bogotá pero su sobrevivencia se hizo imposible Gerson Manuel Sánchez Perilla era egresado del colegio José Eusebio Caro y deja un niño de apenas 40 días de nacido y luego me interesa por la documentedza para entrar a la ciudad de Bogotá ¿cuál es el amor a la ciudad de Bogotá? CC por Antarctica Films Argentina